Héroes de la Independencia Para ver libre a su patria Ellos nunca se rindieron En la historia mexicana Los Pinzon siempre cumplieron Luis Pinzon, mi general Se defendió en Veracruz Su hijo Autimia en Jalisco Y Felipe en Michoacán Y en Acapulco, señores A Eugenio Pinzon fue a ayudar Un hombre herido quedó Cuando la Francia atacó Miren, grito Nicolás Hasta que el parque acabó Toda su fuerza sacó Y Puebla se engrandeció Vuela, vuela Zarangola Vuela con esta instrucción En la tierra mexicana A sus guerreros le dio La sangre de los Pinzon Aquí no habrá rendición Los ricos roban la tierra Y abusan del campesino Y abusan del campesino Ahí viene nuestra esperanza En Desiberio Pinzon Con Carlos Videl e Isabel Que tiemblen los asesinos 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 Y abusan del campesino Y abusan del campesino Y abusan del campesino En la tierra mexicana A sus guerreros le dio La sangre de los Pinzon Aquí no habrá rendición